Buenas tardes, bienvenidos a Transforma tu Vida Ya, programa que se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde hoy día por unas complicaciones pequeñitas, hemos salido un poquito más tarde, pero este programa está dedicado para ti, para tu bienestar emocional, mental y físico y el día de hoy tenemos un bonito programa, El Poder Sanador del Sonido con una gran experta, Janet de Somocurcio, bienvenida a Radio Miraflores, muchas gracias corazón, cuéntame, porque como bien sabes, yo al estar relacionada con la escuela de neurociencia siempre comparto lo sanador que es la música a nivel cerebral, es el único estímulo que hay que activa casi todas las áreas del cerebro y llena de dopaminas, endófinas al cerebro, entonces obviamente que la música es ampliamente usada en todo lo que vienen a ser terapias, así que es bueno estar con una gran experta en este ámbito, Janet, bienvenida, cuéntanos sobre El Poder Sanador del Sonido. Muchas gracias Rosa María por estar en tu programa, buenas tardes con todos. Sí, quiero hablar sobre el sonido como voz, como un elemento sagrado del universo. Actualmente el siglo XX nos ha transformado, ha acelerado mucho nuestra vibración con ruidos de todo tipo y el ruido de las máquinas, de la televisión, a veces ruidos muy fuertes, pero el tema es que este sonido impacta, impacta nuestro prana, impacta nuestra materia. Entonces es importante tomar conciencia de cuáles son esos sonidos que estamos entiendo, no solamente con la voz, también emitimos con el pensamiento, con el sentimiento. Y esto podemos decir que la voz es un elemento que nos conecta con nuestra parte divina. Los tibetanos saben que la voz es un elemento sagrado, que nos conecta con el cuerpo, la mente, lo material, con lo invisible. Es más, en la antigüedad los esclavos eran prohibidos de hablar porque les prohibían para que su voz no impacte la materia, porque el sonido es creador, ese es el tema. Entonces, nosotros pensamos que este vacío que vemos aquí es simplemente un vacío, pero existe una sustancia llamada prana, que es totalmente vivificadora, y que es lo que hace que el sonido se escuche, que existan olores, sabores, y que también es una sustancia que capta y graba todo aquello que escucha. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que decimos, hacer un ejercicio, una toma de conciencia de cuáles son nuestros sonidos personales. Porque cada palabra que emitimos es como una espiral que sale al universo y no tiene fin, y se junta con otras espirales. Muchas veces en la televisión tenemos películas de guerras, balas, y decimos, no, es solamente una película, pero existe, es creada e impacta todo el medio, el ambiente. En la dimensión de la imaginación es real, y la imaginación es la antesala de la realidad concreta. Entonces, esto, tenemos que cuidar qué es lo que estamos mirando. Y escuchando. Mirando, escuchando también. Por eso las culturas antiguas dicen, por ejemplo, la mamá agua, el papá fuego, porque todo alrededor nuestro es sagrado y está vivo, todo late, todo tiene movimiento. Nos hemos olvidado del milagro de la vida, de esa misión que venimos a hacer aquí. Y, por ejemplo, ¿no? Se usan mucho también los mantras, ¿no? En todos los temas espirituales y de terapias también, el uso de mantras, ¿no? Incluso, hoy se ha descubierto, ¿no? Cómo ayuda en el parto, los sonidos guturales también. Sí, sí, es muy importante. Y antiguamente en las comunidades, pues, al nacer un bebé, pues, se venía como que cantando toda la comunidad, ¿no? La madre también. Y de esa forma, ¿no? Estaba mucho más relajada. Un momento que causa tanto estrés, tanto a la madre como al niño, pues, bueno, era una forma de ayudar a que el cerebro emitiera, ¿no? Más endorfinas, dopaminas, y sea un parto, entre comillas, mucho más llevadero y más agradable, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Pitágoras decía, pues, que la música era una medicina. Y lo mismo Edgar Cayce, ¿no? Decía, la medicina del futuro es el sonido, ¿no? Y es que estamos conectados al sonido. En todo el universo existe un sonido natural, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la música de las esferas, esta teoría tan bonita. Janet, ¿serías tan amable de compartirnos esta teoría? Porque no todos nuestros oyentes, bueno, en Radio Miraflores siguen tanto las noticias políticas como del ámbito artístico, etc. Y como estamos compartiendo por este medio, cuéntanos un poquito, ¿qué consiste esta teoría? Mira, en el año 1500 y pico, siglo XVI, Johann Kepler, un científico alemán y matemático, describió en su teoría las leyes de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Y él nos ha dejado un hermoso libro, o una hermosa partitura llamada Harmonismundi, en la cual describe que cada planeta en su órbita natural tiene un sonido. Y miran, pasado como 400 años, que esto, unos científicos de la Universidad de Yale, en los años 90, trasladaron esta partitura a sonido, o sea, hicieron una grabación. Y se dieron cuenta que realmente, realmente esa partitura era hermosísima. Y luego enviaron la sonda Voyager en 2014, y pudieron captar que cada planeta tiene una frecuencia, ¿no? Re, fa, do, hermosísima. Hay un video que lo he colgado en mi página, Sonido Sanador Perú. Ahí está colgado el video, no sé si ahora se puede ver, pero está en YouTube y en mi página, ¿no? Entonces, esa es la mejor prueba, como dice en el Génesis, ¿no? Del verbo que ha creado todo, de que el universo es sonido. Y eso, tenemos que estar en armonía con el universo, a todo nivel, sobre todo elevar nuestras frecuencias, ¿no? Empezando por la palabra, por lo que sentimos, y por lo que decimos, ¿no? Exacto, la música es tan importante, bueno, aquí voy a compartir un poquito desde el ámbito de las neurociencias, ¿no? Es tan vital para nosotros como seres humanos que el universo es más antiguo, ¿no? A nivel cerebral, que el lenguaje, ¿no? Es más, a través de la música, pues arrullamos al bebé recién nacido, estimulamos, le hacemos muy bien. Nosotros, al momento de nacer, nacemos, bueno, casi inválidos, ¿no? Casi ciegos, sin hablar, mudos, pero sí escuchando, y escuchamos del bien de la madre, ¿no? Por eso que la música que escucha la madre ayuda al neurodesarrollo del feto, ¿no? Entonces, qué vital es la música para el cerebro, yo siento. A los padres recomiendo que, por favor, los niños, sí o sí, desde muy pequeñitos, aprendan a tocar un instrumento musical, ¿no? Sobre todo aquellos donde al mismo tiempo usen las dos manos. Para mí, algo hermoso, súper recomendable, es el piano. Porque al tocar el piano, todo el tiempo estamos haciendo sincronización cerebral, ¿no? Haciendo que el hemisferio izquierdo y derecho se comuniquen todo el tiempo. Y, bueno, podemos ver, a ver si los maestros por ahí que puedan corroborar en algunos alumnos que llevan y estudian piano, ¿no? Por lo general, estos niños, a ver, son más atentos, están más atentos en clases, suelen ser los primeros del salón, ¿no? Que vienen tocando muchos años el piano, son más equilibrados, claro, porque nuestra salud mental depende de una buena sincronización entre el hemisferio izquierdo, que es racional, y el hemisferio derecho, que es totalmente emocional. Y ahí va la música, ¿no? El poder sanador de la música. Correcto, correcto. Además que en el piano, el piano es muy completo porque como usan las dos manos, y las manos también están conectadas al cerebro y al corazón, entonces corresponde al cuarto chakra. Entonces hay una apertura ahí, una comunicación corazón y cerebro. O sea, el piano es fabuloso. Realmente se debe enseñar en los colegios todas estas técnicas tan bonitas, ¿no? Sí. Y en este punto quiero recordar también a Masaru Emoto, lo recuerdas que murió en el año 2014, este japonés, que hizo algunas investigaciones del efecto del sonido o de las palabras o de las afirmaciones con el agua, que se formaban algunos cristales, ¿no? No sé si habría una foto que podemos colocar. Sí, ahorita Jorge, quien nos está apoyando en la producción justamente está colocando esta foto donde pueden las personas realmente observar, ¿no? ¿Cómo él logró realmente a través de este experimento mostrar, ¿no? El poder que tiene, bueno, en general, la energía, ¿no? A través de... La energía de las palabras, sí. La energía de las palabras, ¿no? El sonido, porque él ponía etiquetas, ¿no? Sobre... ...es que tenían agua. O sea, diferentes envases con la misma agua. Y solamente creaba una palabra... Que la etiqueta era una palabra negativa y la otra una palabra positiva. Positiva, sí. ¿No? Y después lo dejaban ahí durante un tiempo y de repente el agua de la palabra negativa estaba, como pueden ver, no turbia, con cristales deformes, mientras que el agua que tenía la etiqueta de la palabra positiva, bonita, pues se mantuvo cristalina, con formas hermosas en sus cristales. Perfectas. Formas perfectas, sí. Es que el agua también tiene memoria, ¿no? Y es también toda una sabiduría acerca del agua, ¿no? Y nosotros mismos tenemos esto, agua dentro del cuerpo, en las células, en el cerebro. Claro. Eso es lo que... Y esa agua también es impactada por nuestros sonidos internos, que es lo que sentimos, pues, la tristeza, record, y los sonidos externos, ¿no? Entonces, a tomar conciencia de cuál es el impacto de lo que estamos emitiendo, ¿no? Y dar lo mejor a la naturaleza porque eso nos va a devolver también. Así es, sí. Por eso hace tanto bien, bueno, anteriormente, antes del aislamiento, ¿no? Las personas que viven en la ciudad, ¿no? Tener estos pequeños accesos, cada vez que uno podía darse una escapada, pues, estar en la naturaleza, ¿no? Pisar la tierra, escuchar ese... A ver, el sonido del agua corriendo de los ríos, etcétera. Esto es maravilloso, ¿no? En general, las personas que viven en ciudades, cuando van a estar en contacto con la naturaleza, vuelven y dicen, me siento recargado, me siento renovado. Claro, ¿no? Porque ha vuelto a tener contacto, ¿no? Con su verdadera existencia. Así es, la naturaleza no es todo, realmente. Janelle, tienes unas terapias hermosas con los cuencos. Ah, sí. ¿Qué pasa con los cuencos? ¿Qué hacen en nuestro cuerpo los cuencos, los sonidos de los cuencos? Bueno, te cuento un poquito. Cada órgano, cada órgano tiene una frecuencia musical, ¿no? Una frecuencia determinada. Entonces, cada persona emite una sinfonía determinada, ¿no? De acuerdo a sus propios pensamientos, a su propia vibración. Y cuando hay algún órgano que entra en desequilibrio, podría darse una enfermedad. Entonces, lo ideal es armonizarnos o estar en armonía. Esto, para el tema de la musicoterapia, podemos hacerla no solamente escuchando música también con mantras sagrados, ¿no? O practicando un, perdón, esto, aprendiendo a tocar un instrumento, ¿no? O también con lo que yo hago, que es la terapia de sonido, con los cuencos de cuarzo. Usamente traje uno para hacer una demostración. Los cuencos de cuarzo son unas vasijas de cuarzo cuya estructura molecular es muy similar a nuestra estructura cristalina del ADN. Entonces, hay una especie de patrón de resonancia. Entonces, emiten un sonido de alta frecuencia que ingresa al cuerpo como un escáner y pasa y atraviesa y regula todo por completo. Se reactiva las neuronas, se reordena las moléculas, se despierta zonas del cerebro que están dormidas. En los niños les brinda mucha madurez emocional porque te reconectan con tu ser interno, con tu ser súper. Te abren la intuición, te abren el tercer ojo también. Empiezas a sensibilizarte cada vez más. Entonces, es una terapia totalmente inocua, inofensiva y completa. Bastante completa. Es bellísima. Qué lindo. Sí. Bueno, yo tengo una gran amiga, compañera mía del programa Divinamente en la que estamos juntas y gracias a ella tuve la oportunidad de probar la experiencia con los cuencos, ¿no? Que es un grandote, ¿no? Ya, ya. La experiencia es subliminal cuando se hace cuencos al mismo tiempo, ¿no? Y más mantras cuencos. Sí. Ya sale volando, ya. ¿No? Lo lindo que es tan espiritual de los cuencos. Sí, sí, sí. Sí, es hermoso realmente. Yo realmente invito a todas las personas que pasen por esa experiencia y lo bonito que me estás compartiendo es también se pueden dar estas terapias a través de Zoom o de forma online, es decir, que no necesariamente ahora tienen que ser presenciales, ¿no? Que igual las personas sienten la vibración, ¿no? Sí, sí. Siempre lo he hecho presencial, pero ahora que lo estoy haciendo vía Zoom o Meet Google, me dicen que sí, que el efecto es igual, ya no tienen insomnio, duermen felices, o se les pasó el dolor o la migraña, entonces sí hay un efecto, porque como esto es algo cuántico, trasciende el espacio, ¿no? El espacio y el tiempo. Así es. No, y eso es porque realmente la música, bueno, en este caso los sonidos sanadores, son uno de los pocos estímulos que es capaz de raptar a nivel cerebral las emociones, el lenguaje, el cuerpo, ¿no? Entonces, siempre es muy positivo, ¿no? Tener este tipo de experiencias a través de la música, ¿no? Hay diferentes tipos de terapia a través de la música, no solamente los cuencos, pero la vibración que tienen los cuencos es muy pura en realidad, y es una altísima frecuencia, pero también hay personas que curan con flautas y otras cosas, ¿no? Depende, es que hay cuerpos que recepcionan mejor determinados sonidos, ¿no? Que otros, pero sí, los cuencos son totalmente poderosos porque traspasan los campos sutiles, o sea, no es una terapia superficial, digamos, física, sino que actúa en el campo mental, físico y espiritual, te transforma y te lleva por el petro. Se siente bien. Es bien fuerte la vibración de los cuencos. Y claro, nuestras células también vibran, ¿no? Entonces, obviamente, claro que sí, se hace todo un cambio, ¿no? Se reorganizan, se limpia la memoria celular también, ¿no? Entonces, es importante tomar bastante agua después de estas terapias, sí, para liberar todo lo que se está limpiando, ¿no? Sí. Janet, cuéntame cómo es la demostración de los cuencos, justo si nos dijiste que por ahí tenías un cuenco. Déjame un minutito que voy a traerlo. Voy a traerlo. Bueno, y mientras viene Janet, pues, me gustaría compartir que si se den un espacio diariamente, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Se pueden bajar los sonidos bineurales también para hacer meditaciones es muy bueno, ayuda a la sincronización cerebral. Bueno, nosotros tenemos sonidos bineurales y a veces tan solamente la persona escucharlos calma muchísimo. Por ejemplo, muchos de los neurólogos de métodos de Sbrain usan estos sonidos, uno de ellos, bueno, varios, como muchas otras personas, pues, en estos momentos hemos perdido familiares, ¿no? Tiempos difíciles, de COVID, de mucho duelo, y me dicen, bueno, Rosa María, yo no sé qué haría si no tendría los sonidos bineurales de Sbrain para tranquilizarme, ¿no? Entonces, estoy contando un caso, ¿no? De cómo también de tantas herramientas a través del sonido. Y bueno, acá tenemos el cuenco tan lindo de Yanet, hermoso. Es la nota sol. Unifica, ¿no? El sonido unifica. Gracias. En realidad amplifica tu conciencia, el cuerpo de cuarzo. Nos volvemos como un imán. Amén. ¡Qué hermoso realmente! Lindo, lindo, lo sintió por ahí, escuché el canto de un pajarito, sintió la vibración y obviamente la virtud, ¿no? ¡Qué lindo! Y Janet, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo para tener esta experiencia mágica de sanarse a través del sonido, a través principalmente de los cuencos de cuarzo? Les dejo mi WhatsApp, que es el 995-333-660, o en mi página, Sonido Sanador Perú, ahí estoy también. Janet, una vez más, por favor, lo compartí. Ya, el 995-333-660. Perfecto. O mi página en Facebook, Sonido Sanador Perú. Perfecto. Y antes de despedirnos, ¿qué tipo puedes brindar a las personas con respecto a, o qué pueden usar tal vez en casa, qué tipo de música deben de escuchar para que se beneficien del sonido? Bueno, como dijiste, los sonidos binobrales, hay algunos en YouTube. Ahora, por ejemplo, si tienen insomnio, yo les recomiendo que escuchen música clásica también. Canon de Pachelbel, ¿no? Para temas nerviosos puede ser esto. La música acuática de Handel, de temas de depresión también. O sea, eso ayuda mucho. La música clásica, la música de Mozart, que nos hace más lúcidos. Sí, eso es importante. Genial, Janet. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí en Transforma tu vida. Mira, ya, hoy día, por lo general, hablamos mucho siempre en el programa, pero bueno, nos estamos alineados, ¿no? A este sonido, a quedarnos en calma, haciendo introspección, ¿no? Ahorita ya, justo antes de, justo estaba hablando contigo y por hablar muy rápido, por ejemplo, tuve un procesito de legoplasticidad, se llama para nosotros que hacemos neurociencias, ¿no? Cuando te equivocas, ¿no? Entonces dije, cuento por cuenco. Entonces, bueno, ahora ya no me va a pasar esto porque ya he quedado alineada totalmente. Gracias a los sonidos de cuarzo que realmente son tan lindos y realmente invito a las personas a que pasen por esta experiencia a nivel emocional, mental, pero bueno, desde mi perspectiva, sobre todo espiritual, ¿no? Cómo las personas nos conectan con nuestro yo superior y obviamente cuando el yo superior habita, pues todo se armoniza en la vida, ¿no? Nuestras relaciones, vemos todos con mayor claridad, ¿no? Reaccionamos de una forma correcta, entonces a usar la música, averiguar más, hay muchas cosas alrededor de la música, antiguamente las comunidades, ¿no? ¿Por qué la música trasciende mucho? Porque toda la comunidad a ritmo de la música bailábamos juntos, ¿no? Entonces eso que hacía también, que seamos más solidarios con los otros, porque al interactuar de una forma tan estrecha a través de la danza, de la música, nos sentimos más unidos al otro. Y obviamente vamos a ser mucho más solidarios también, ¿no? Entonces para evitar aquellas discusiones en casa, ya saben, si queremos contra la depresión sobre todo y el nerviosismo, pues música clásica, ¿no? Yo recomiendo la séptima sinfonía de Beethoven, muy buena también, para ayudarnos a relajarnos, ¿no? Y bueno, y también cuidar, ¿no? Como bien dices, ¿no? Antes de dormir no escuchar películas con sonidos muy fuertes que impactan. Ahí nada más pueden ver, por ejemplo, en mi caso, ¿no? El efecto que tiene el grito, para que vean qué tanto afecta el sonido en el cuerpo de la persona, ¿no? Una vez yo estaba paseando con mi perrito y se me escapa. Y al momento que se me escapa, se pone debajo de un taxi, que ya iba a arrancar. Entonces, un grito, ¡ah! Pero mi grito fue tanto, ¿no? Fue tan fuerte, paró el taxi, no solamente paró el taxi, pararon todos, ¿no? El de la farmacia, justo venía un señor con otro perrito, estaba así como que con tics nervioso, de tanto, del grito que fue tan aterrador mi grito, que contagié mi pánico al ver que mi perrito casi es atropellado, ¿no? A través de mi grito. Entonces, de verdad, pararon absolutamente todos con el grito tan fuerte que di, ¿no? Para que vean cómo impacta el sonido. Y aquí, si esto impacta, ¿no? Mucho cuidado a los padres. Nosotros en la Escuela de Neurociencia hacemos mucho llamado a los padres. Por favor, los gritos, los gritos por discusiones, por peleas, por conflictos, esto afecta de una forma tan negativa a los niños pequeños, ¿no? No solamente a los niños pequeños, a los adolescentes también. Muchas veces por estos gritos, ¿no? Que son sonidos realmente negativos para nuestro cuerpo, ¿no? Estos niños terminan haciendo un trastorno, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de peleas, nunca es tarde de aprender un instrumento. Yo, por ejemplo, que quiero ser mamá, ya estoy viendo la forma de cómo en internet, porque ya no se puede hacer las clases presenciales, de aprender a tocar el piano, ¿no? De esa forma estar mucho más equilibrada siempre, ¿no? Para, bueno, si Dios me da el regalo de ser mamá, ¿no? Para mi bebé, pero esto, ¿no? Compartamos a través de la música. Así es que muchas gracias, Janet, por todo lo lindo. Con una inspiración renovada a todos, ¿no? Hemos tenido una alineación de chakras express, así es que, bueno, desde ahí, muchas gracias a Radio Miraflores, gracias Jorge, y bueno, les deseo a todos una maravillosa semana, y nos vemos, como siempre, el próximo martes a las 3 de la tarde. Un beso enorme a todos. Bye. Bye. Bye.